Y sobre todo los precios en este país que tiene su economía generalizada Pueden pagar con bitcoins, algo que no hemos visto nunca Y ayer también preguntamos dónde era el mejor lugar de San Salvador para comer pupusas Porque es una forma de vender, pues porque como vienen los extranjeros Nos consumen y nos pagan por ese medio, claro A ver si realmente podemos pagar con bitcoins Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Batata por el mundo Nos encontramos en El Salvador Nuestro país número 15 en este recorrido de 3 años veo por América Este es nuestro segundo video en este país tan popular, por lo menos en Argentina Yo creo que en el mundo, por su presidente Bukele Decidimos salir un poco a ver la realidad del país Y sobre todo los precios en este país que tiene su economía generalizada Recién leíamos que El Salvador tiene su economía generalizada desde el año 2001 Arrancó a fines del 2000 y a partir de enero del 2001 Dolizó la economía fundamentalmente por la inestabilidad de los precios Y desde ese momento se usó el dólar, antes la moneda se llamaba Colón Pero preguntamos y nos dijeron que no tiene nada que ver con la moneda de Costa Rica Pero hace ya 22 años que se usa el dólar como moneda corriente en el país Otra particularidad a tener en cuenta es que es muy común que se acepten bitcoins Entonces uno pasa por lugares, por ciertas tiendas, nos decían que no es en todas Pero que uno puede pagar con bitcoins, algo que no hemos visto nunca hasta el momento En todos los otros países que hemos recorrido de Latinoamérica Ahora hemos venido a un centro comercial, la idea es poder mostrarles precios Obviamente que, como muchas veces pasa en los centros comerciales Hay precios que son más elevados de lo que uno puede llegar a encontrar en otro lugar Pero la idea es que ustedes se puedan dar una idea, una noción de los precios que vamos encontrando en este país Que, como decíamos, tiene la economía dolarizada Estuvimos conversando con varias personas acá en los locales Nos contaban que un sueldo básico ronda aproximadamente los 360 dólares Un empleado de comercio tal vez podría llegar más o menos a los 400 dólares Así que como para que tengan una referencia de qué cosas uno podría llegar a adquirir O cuántos sueldos necesitaría en función de ese sueldo Con los precios que les vamos a mostrar a continuación Unos forcegos de North Face, 230 dólares Qué buena campera, ¿no? Se ven muy papada ¿Cuánto cuesta? Está en oferta, 84 dólares Por ejemplo, así, un buzo de algodón Se ven muy buenos, valen 80 dólares ¿Cuánto cuesta? Este de 260, ese es polarizado Sería medio chiquito, ¿no? A ver, me lo debería probar Me queda grande Acá entramos a una tienda de deportes Por ejemplo, la remera clásica de algodón de Under Armour Vale 34 dólares por 95 Hay muchísima oferta Miren por ejemplo, acá la cantidad de modelos de zapatillas que hay Una zapatilla Nike clásica de estas Vale 109 dólares Estoy viendo si estas no son el mismo modelo que había visto en San Andrés Como para comparar Esto no tiene precio Y la primera Nike deportiva Vale también 34 dólares con 95 La camiseta oficial del París Vale 104 dólares con 95 Pero no tiene nadie de Messi atrás Me gustó esta remera de algodón Vale 35 dólares Y por ejemplo, una chomba vale 59 Esta cadena la hemos visto en un montón de lugares En un montón de países, quiero decir Es más, si mal no recuerdo La hemos visto, la venimos viendo desde Venezuela Es como una casa de electrodomésticos y demás Por ejemplo, un Smart TV de 32 pulgadas Ahora está en oferta Dice 200 dólares Pero el precio original era de 400 85 pulgadas 4.000 dólares Cuando nos preguntan ¿Qué extrañamos de una casa? Esto Un sillón Y todas las que le hacen Un momento sillón Vale 1250 Una computadora Mac MacBook Pro de 16 Antes 3500 Cuando vivo en una casa Me gustaría tener una cocina así Miren lo que es 6 hornallas Y ya viene con la plancheta Todo en el medio Y mi pedazo de horno que tiene Porque es el horno Y yo quiero un lavarropa O sea, cada vez que veo un lavarropa Muchos de ustedes nos escriben por Instagram Mandándonos videos Sugiriéndonos lavadoras Yo creo que estoy buscando Un lava seca ropa Porque lo más complicado Es secar la ropa Yo sigo sin conseguir Ese lava seca ropa Que vi alguna vez Por allá en Brasil Para que tengan de referencia Lava ropa Son todos enormes Los que estamos viendo 18 kilos 650 Dolores Yo lo único que digo Es que si vos te compraste la ropa Yo me compro esta cocina Para el motorhome Vale 1270 dólares Para el motorhome Y heladeras obviamente Que hay para todos los gustos Hay que elegir Una aparte de referencia Esta con doble Doble puerta Vale 1180 dólares Y para los fanáticos de Star Wars Mira, nunca había visto esto Guaflera Viene ya con Todas estas figuras Ah, estas de panqueque Con dibujito Y un celular Esto es de última De última gama El Samsung Galaxy S23 El común Vale 1200 dólares Debo reconocer Que cada vez que entramos A un lugar De estos De blanco De cosas para el hogar Me da mucha nostalgia De vivir a una casa Porque se ven Cosas tan lindas Para la casa Unas toallas Acá a partir de 22 dólares Se ven bastante grandes Los toallones Y parece De buena calidad El parlantito JBL Que tenemos nosotros Que la verdad Que lo hemos visto En todos los países Donde hemos cruzado Y el precio Es siempre el mismo Vale 50 dólares Estamos viendo Auriculares inalámbricos Los más baratos Que encontré Fueron de la marca Clip 25 Y después 35 Esto es JBL Pero hay de ahí Hasta 125 dólares Viste cuando uno va Con niños Al centro comercial Que querés Un monopatín Uno de estos Sería una buena opción Para el motor fan Y acá tenemos Por ejemplo El precio de un colchón Un sommier queen Vale 659 dólares Y almohadas En oferta Por 12 dólares Podríamos ir al cine Mi amor ¿No? Bueno Como siempre Hay diferentes entradas Pero por ejemplo Una entrada regular Para adultos Al cine 2D Vale 5 dólares Con 10 centavos En breve Les vamos a contar Un poquito más Por ejemplo Si uno viene al cine Acompañado Y compra Un popcorn grande Y dos bebidas medianas 9 dólares 3,30 Miren un carrito De hamburguesas Que encontramos Acá en el shopping Vale 9 dólares Una hamburguesa simple Con papas Nosotros hoy al mediodía Almorzamos Ensaladas Pedimos una ensalada grande Para dos personas Y una limonada Y pagamos 13 dólares 13 dólares Una ensalada Y una limonada Para compartir Acá Cuneta en marcha Ya estamos por arrancar Anoche dormimos acá Que nunca es fácil Conseguir un lugar Donde dormir Miren Ahí hay una garita De un barrio privado Hablamos con el guardia Y estacionamos acá Justo ahí para otro motorhome Que anoche también durmió Acá atrás nuestro Acá ahí enfrente Está la embajada De Estados Unidos Entonces Dicen que es un lugar Súper seguro Porque está lleno de policías Dando vueltas por todos lados Hoy va a ser día De quehaceres domésticos Vamos a ver Si encontramos una lavandería Hemos encontrado Lavandería Y lugar para estacionar Ahí enfrente está La lavandería Cuesta 4,75 La lavadora grande 3,25 La lavadora chica Vamos a usar Dos chicas y una grande Porque teníamos Un montón de ropa Y un dólar Los 8 minutos de secado Así que calculamos Que para lavar Todo lo que teníamos Vamos a gastar Unos 20 dólares La particularidad Que tiene la lavandería Es que solo acepta Monedas de 25 centavos De dólar Así que ando recorriendo Todo el barrio Cambiando billetes Por monedas Para poder Lavar la ropa Y se ve que lo de las monedas Fue justo que se quedaron sin Porque después cayó Un chico Con un montón de monedas Y ellos te daban Cambio para cambiar Como nosotros tuvimos Que salir por todo el barrio Y buscar monedas Muy buena banda Nos regalaron Unos auriculares Vieron el motorhome Estacionado afuera Y nos regalaron Unos auriculares Para editar videos Así que ha sido Un día de quehaceres domésticos Aprovechamos a sacar Un montón de ropa Más allá de que estaba limpia Para los que nos siguen En Instagram Que si aún no lo han hecho Les invitamos a que lo hagan Les estuvimos mostrando Que estamos sufriendo Bastante el temita De la humedad Por el clima Debido a los lugares Donde estamos transitando En estos momentos Así que aprovechamos A lavar un montón de ropa Con una pequeñita Manchita de hongos Y por suerte Ha salido todo Así que ya estamos acá Disfrutando del aire acondicionado En la camioneta Estamos pasando más tiempo Que nunca en la cabina De la camioneta Y ayer también preguntamos Donde era el mejor lugar De San Salvador Para comer pupusas Y unos salvadoreños Una pareja de salvadoreños Nos indicaron Casa Campo Llegamos acá Nos estacionamos en el lugar Se ve re lindo Ahora estamos por ingresar Y encima El dueño Giovanni Era seguidor Así que una casualidad Nos recibió De muy buena manera Así que vamos a probar Las famosas pupusas Pero esta vez San Salvador Qué bandeja nos vamos a comer Vamos a probar Una bandeja típica Acá salvadoreña Que trae Pupusa Por supuesto Chicharrones Yucca Acá tenemos Empanadas Que son hechas de plátano Una rellena de leche Que dice que es algo muy típico La otra es con frijoles Estos son pastelitos Que están rellenos de pollo Y verduras Vamos a probar Las pupusas Que pedimos dos distintas Así que una muy típica Es con queso con loroco Que además es de arroz O sea la harina es de arroz La otra es de maíz Y pedimos de queso Frijol Y chicharrones Vamos a ver qué tal La pupusa salvadoreña La particularidad De las pupusas salvadoreñas Es que se comen con la mano Muy rica Nos decía el chico recién Que las cortan En pedacitos Así Y algo muy típico Que se les pone Que bueno ya les habíamos mostrado En Honduras Es curtido Está bueno así Que venga aparte Entonces vos le podés poner A un pedacito sí A otro no Perdón a la gente de Honduras Pero me ha gustado más Las pupusas salvadoreñas Ahora voy a probar la mía Que es de arroz A ver A ver El loroco Me gustó muchísimo la masa Es de arroz Este es el loroco Es muy rico Parece un sabor parecido Como la chaucha Mira pruébalo A ver Está muy rico Me gusta mucho Como queda la verdad A probadísimo Me gustaron mucho Las pupusas salvadoreñas ¿Quién te hubiera visto Y quién te ve? A mí el plátano No me convence mucho Eso Lo venimos probando Ya en un montón de países Pero no me termina ahí Como de No me disgusta Pero no saben Lo rico Y delicioso Que están Estas empanaditas Hechas con plátano Y con frijol adentro ¿Y por qué no te terminás De comer la pupusa? Yo siempre me guardo Lo que más me gusta Por el final Porque necesito terminar Con ese rico sabor de boca Y me gustó muchísimo Probé las dos Me gustó mucho más La de arroz Que entiendo Si no desburran En los comentarios Entiendo que las de arroz Solamente son las salvadoreñas Y en neón duras Son las de maíz Para seguir contándoles De los precios La bandeja valía 9 dólares con 75 La bandeja incluía Una pupusa Nosotros pedimos Una pupusa adicional Que valía 1 dólar con 70 Y la jarra de jugo Que también está muy rica Valía 6 dólares con 75 Nos estamos yendo De casa a campo Le dejamos acá Un público Agradecimiento a Giovanni Que vinimos a almorzar Como les contamos Porque nos habían recomendado Las pupusas Que son muy buenas Vengan a probarlas Probamos un plato típico Pero las pupusas de arroz Las anoto Hasta luego En la lista de Mejores comidas De mejores comidas Que hemos probado En el viaje Así que Me gustaron mucho Muy ricas Vinimos el sábado Y nos quedamos al final Todo el fin de semana Aprovechamos Había mucha gente Dando vuelta Porque era festivo Entonces aprovechamos Para trabajar Y hoy lunes Salimos a recorrer Una particularidad Acá a San Salvador La llaman La ciudad de los 30 minutos Porque dicen que En 30 minutos Desde acá Estás en cualquier parte Del país Literalmente pusimos la playa Y estamos A media hora 40 minutos Así que Vamos a pasar A cargar combustible Y nos vamos para la playa Hemos dormido Súper fresco En estos días Estamos en una zona Que se llama Los planes de rendero Y nos contaban Pares personas locales Con las que hemos estado Conversando Que muchas personas Vienen a pasar El fin de semana acá O se vienen a vivir Para estos lados Porque es muy fresco Y de verdad O sea De hecho Ayer nos tuvimos que poner Campera Dormir con frazada Ha sido un placer Disfrutar del frío De esta zona Mientras vamos En búsqueda La estación de servicio El Salvar también se hizo Muy popular Por el tema Del Bitcoin Para quien no conozca El Bitcoin Es una criptomoneda Una moneda digital Y El Salvador Con este nuevo gobierno Ha decidido Invertir en Bitcoins Mucha plata Ayer leía que El país tiene en su poder Unos 2.300 Bitcoins Una inversión De más de 76 millones de dólares Que han invertido En criptomoneda Prepárense Porque si a mí me gustan Los momentos ñoños de historia Bueno A Santi le encanta Hablar de esto Bastante criticada Por muchos La inversión en Bitcoin Porque dicen que ha perdido Mucha plata Con la última caída del Bitcoin Pero cada cual Tiene su postura Lo que sí El Bitcoin es Moneda oficial Acá En El Salvador Así que vos podés ir A cualquier lugar Y podés pagar Aparte de con dólares Aparte de con Colón Que también está Habilitada la moneda Aunque nos dijeron Que nadie tiene ningún billete Pero sigue siendo La moneda en curso Se puede pagar Con Bitcoin Así que Vamos a probar A ir a cargar combustible Y pagar con Bitcoin A ver cómo nos va Acá en El Salvador La gente local Nos contaba Que el gobierno Hizo muchísimo Para promover El uso del Bitcoin Nos decían que Cuando lanzaron Todo esto del Bitcoin Le dieron A todas las personas 30 dólares En criptomoneda Para que eso fuera Moviendo la economía Pero después Nos dijeron Que no resultó mucho Dicen que la gran mayoría Usó esos 30 dólares Que le regalaban Porque dice que un montón De bares Ponían No sé Por ejemplo Como sabían que toda la gente Tenía esos 30 dólares Un balde con cerveza Y unos nachos Por 30 dólares Entonces usaban Esas criptomonedas Para gastar ahí Pero Una de las cosas Por las cuales Se ha hecho Más famoso Todo esto Es que Decía que el gobierno Invirtió Ese monto Que contaba Santi Y con las ganancias Que se habían obtenido Digamos Con los rendimientos Había retirado ese dinero Y construyeron Un hospital Para mascotas Que hoy en día Es Digamos Es símil Público Sería Porque puede ir cualquier persona Al llevar sus mascotas Para que las atiendan ahí Pero Las personas deben contribuir Con Creo que son 25 centavos De dólar En Bitcoin Obviamente Para seguir moviendo Toda la economía Así que la verdad Es que hay un montón De cosas así como Interesantes Para escuchar Conocer Diferentes A lo que hemos estado viendo En otros países Sin ir más lejos También esto De la implementación Del Bitcoin Nos contaban Que había sido Para fomentar El turismo Acá en el país Bueno Vamos a probar En esta Texaco Que hay un montón De Texacos A ver si realmente Podemos pagar Con Bitcoin 4.43 ¿Estás segura Que va a quedar el galón? Esperemos que sea el galón Si no nos agarramos a llorar 4.43 El galón De Dísel Hola Buen día ¿Cómo estás? Tengo una consulta ¿Se puede pagar Con Bitcoins? Sí ¿Sí? Por QR ¿Por QR? Sí No sé si voy a poner Cierta cantidad primero Para probar 20 dólares Dio Este código QR Para escanear Entonces entramos A nuestra billetera Digital Donde tenemos Los Bitcoins Podemos pagar Escanear No me lo estaría tomando No No me toma el QR Me dice dirección no válida O sea Me la reconoció Pero me dice no válida Por esa isla Para Bitcoin ¿Cómo es por QR? Dirección no válida Ya probaremos En otro Descargamos combustible igual O buscamos otro lado Para cargar Vamos a buscar otro Ahora se le metió A que quiere cambiar Combustible Con Bitcoins Bueno, gracias Este chico Es muy obscenado No nos vamos a ir de acá Sin cargar combustible Pagando con Bitcoins Vamos a probar Con otra billetera Virtual Pone 0,0008 21,79 Pagar Mientras tanto Les cuento La gente local Nos contaba Que la verdad Es que si bien Es una opción legal Para pagar La gente En el día a día No lo usan Porque se les termina Complicando Algunas plataformas No funcionan Entonces en todos los lugares Que veníamos preguntando Si aceptaban Bitcoins Nos dicen Si, pero Entonces como que te ponen cara Así como de que no es algo Se ve que Si, pero no hagas renegar Pagá cuánto vales O si querés pagar con Bitcoin Si, pero en esta caja no Tenés que ir a otra Entonces se ve que en el día a día La verdad es que no No resulta Y miren Literal Todavía estamos en pleno centro El Salvador Acabamos de agarrar La autopista Estamos a 24 minutos De la playa Pero previo Tenemos que poder cargar combustible Con Bitcoin Hay que primero escanear Así que me voy a la caja A ver si puedo escanear Los 20 horas Porque dice que a veces Puede fallar Como nos pasó antes Vuelve el perro arrepentido Bueno, tampoco Recién me mostraba Vamos acá a poner una fotito No es que podés pagar Con cualquier billetera digital Tiene que ser Una billetera digital A la sociedad a un banco Por lo menos Eso es lo que me dijo acá Días atrás estuvimos preguntando En otro lado Nos dijo que sí Que si vio con cualquiera Así que bueno Creo que no va a poder ser Yo todavía no pierdo Las esperanzas De que algo Vamos a poder pagar Con Bitcoins Acá en El Salvador Bueno, pero hay que agarrar combustible Ah, bueno, ok Entonces cargamos con pesos Ahora sí Tanque lleno Gastamos 55 dólares En 12 galones y pico Vale 1,16 dólares El litro Lo mismo que hemos pagado En Nicaragua Y en Honduras Así que nos vamos Para la playa salvadoría Y volvemos a ver El océano pacífico Después de Vario tiempo, ¿no? Qué buena vista Que hay desde acá Con esta bajada Vamos a hacer la primer parada En La Libertad Hay un montón de pueblos Todo acá en la costa Así que vamos a hacer un recorrido No puedo leer el cartel de La Libertad Sin pensar en esa canción De Leon Kiko Y estas playas Se caracterizan Por las buenas olas Para hacer surf Y si no nos informaron mal Arrancaba, no sé si hoy O esta semana Un campeonato de surf Acá Así que Vamos a ver Con que nos encontramos La avioneta estacionada Conseguimos un parqueo Bien enfrente Acá del mercado Que vale un dólar Para el vehículo nuestro Que nos dijo Que contaba como grande Así que Vamos a recorrer por acá Por lo que hemos estado viendo Como contaba Santi Unos minutos atrás Esta zona se caracteriza Por ser ideal Para hacer surf Y acá hemos visto también Además muchos carteles Que dice Surf City Ciudad de surf Y dice que está bajo construcción Así que Se ven muchísimas obras Tanto en las rutas Construcciones Y demás Como en todo El Salvador Sí Supongo que Ya vamos a ver Si alguien Una persona local Nos confirma Esto que estamos diciendo Pero que Se está trabajando muchísimo Para fomentar Toda esta zona Acá como ciudad del surf Bueno hemos llegado Al malecón Y miren Está cerrado Qué pedazo de obra Que están haciendo ahí Y al igual que Como vimos en el centro Que había una biblioteca Que estaban construyendo Miren acá dice Surf City El Salvador Una asistencia de China Para un futuro compartido Y ahí también Se puede ver en la piedra Eso Y allá arriba En el edificio también Así que Pareciera ser Que los chinos Están poniendo Bastante plata En El Salvador Por la parte Donde nosotros entramos Hay restaurantes En el primer piso Y en el segundo Nos decían Que hay como unos 20 locales Y además Acá tenemos La parte del mercado De donde Se vende Todo lo que es Pescado fresco Así que hay un montón De puestitos Si uno quiere comprar acá Uy Y esto que es Eso es Boca colorada Boca colorada Para hacer rellenos Ajá Y pero está así Como disecado Y como se cocina Se envuelve en huevo Se hace rastro El mixto que trae Pulpo, camarón Calarnar Pescado Y pulpo ¿Este de qué es? Hola Pescado 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 no más Gracias Hemos llegado a la playa Y acá nos contaron Que no hay playa de arena Es playa así de De piedra Y elegimos Uno de los tantos Lugarcitos que hay Para comer Llegás Y salen De todos los restaurantes Hay uno al lado Del otro La verdad que los precios Y las opciones Son más o menos Todas las mismas Voy a comer la famosa Mariscada Yo no lo acompaño a Santi No me gustan los mariscos Así que me pedí una pupusa Encontramos un solo local Que vendía pupusas Así que yo voy a seguir disfrutando Mariscos se pueden encontrar En cualquier lugar Que con Y tiene que haber mar Yo voy a aprovechar De comer todas las pupusas Que pude acá en El Salvador Los precios Como para que sepan Una mariscada La que pidió Santi La de tamaño mediana Cuesta unos 9 dólares Aproximadamente Pero en todos lados También hay opciones De platos más grandes Para compartir Inclusive vi como Parrilladas de marisco Hasta como para 4 personas En algunos lugares Así que hay muchísimas opciones Y llegó la mariscada A ver La venden en dos maneras Crema y natural Claro O sea, esta tiene Como que el juguito Tiene Tiene un poquito de crema Y Tenía muchas ganas De comer mariscos Exquisito Desde Valdivia Que no comemos O que no comes mariscos Puede ser en Chile Hace un año Más o menos Puede ser, eh Bueno, preguntamos Si podíamos pagar con Bitcoin Pero jugar re inválido Vayamos de nuevo Sí funciona O sea, si una Digamos Cuando vienen extranjeros Sí, porque como los extranjeros Son los que traen más Lo único que algunos No lo están utilizando Pero nosotros sí Porque es una forma de vender Porque como vienen los extranjeros Nos consumen y nos pagan Por ese medio Claro Yo creo que este video Debería llamarse Intentando pagar con Bitcoins En El Salvador Y así nos va Yo sé que el obstinado Del camarógrafo Que está atrás Va a querer seguir Intentando pagar con Bitcoins Gastamos al final 15,95 Incluida la propina Que te la dan en el ticket Eso fue Para la mariscada Una gaseosa o refresco Y dos pupusas Estaban muy ricos Deliciosos Recomendable pasar Por acá Por el mercado Y vamos a seguir Recorriendo Las playitas De El Salvador Habíamos pasado Por acá Estamos regresando Para ingresar El turco En una de las playas Más famosas Que tiene acá El Salvador Pero nos pareció Ver recién Por Ioverlander Que Es como una Como una villa Le llaman Con hoteles Restaurantes Y demás Que tiene esta entrada Por la que acabamos De ingresar nosotros Recién en la ruta Vimos la salida Pero no sé Si hay una Bajada directa A la playa Vienen con un bus Con un motorhome Muy grande Yo les diría Que no se metan por acá No saben lo que está No saben lo que está Renegando el camión Acá Le están sacando Un portón Para que pueda girar Creo que nos vamos A quedar Atrapados acá Está re complicado No, no No le dar el radio Porque encima Cuando va Para atrás El camión Pasa muy finito Acá con la pared Que hay ahí Y encima como que no hace calor acá Para estar transpirando Sufriendo acá Pobre hombre Que no sé por qué Se subió otro a manejar Porque no le dan la fuerza Para girar Porque tienen como Las ruedas trabadas En la subida Diez minutos después Y todo el pueblo Acá mirando Con una fila de autos Interminables Por allá atrás Yo creo que ahora Sale o sale Como el Kini Ay Le hice un hueco a la pared Ya está Ya le hice un hueco a la pared Que ya se va a mostrar A ver si sale Vamos Ahí está la marca En la pared del camión Nos vamos Difícil para motorhome El tunco Imposible te diría Cada vez me convenzo más De que los pueblos de playa En su gran mayoría Son para Venir a un hotel Con O algún vehículo pequeño O venir tipo excursión No Son muy difíciles Para motorhome Quieren venir a surfear Dicen Que está muy buena Esta playa Acá estamos yendo Bien pegaditos al mar Pero Todo lo que hemos venido Transitando Las partes para atrás También Es como que Todo está privatizado Entonces no hay Miradores No puedo ver el mar Básicamente Y ahora sí Llegamos al mar Bueno Encontramos un mirador Y Ah Tiene la flusa No Qué lindo se ve El color del agua No Y esta ruta o carretera Que estamos haciendo Tiene una particularidad Es que tiene 5 túneles Que fueron muy importantes Uy me dan Todo Para agilizar la circulación En esta ruta Digamos que une Toda la zona costera Acá de El Salvador Se comenzaron a construir En el año 1950 Y se terminaron En el 59 Y dice que fue Una de las Obras más importantes De aquel entonces Por la complejidad Digamos De las obras Y finalmente Logramos estacionar Frente a la playa Este lugar Se llama Misata Misata con Z Y La verdad que no hay Muchos lugares para parar Lo que más nos llamó la atención Es Miren la O sea Miren la arena Es arena completamente Negra La playa está Llena de piedras Miren la cantidad De piedras Uy miren Qué linda Pileta ahí Que tiene Ese lugar Y el mar está Bien revuelto Nosotros nos vamos a acomodar Por acá Esperamos que les haya gustado Este video Cuéntenos Qué le parecieron Los precios De El Salvador Terminamos el video Sin poder pagar Con bitcoins Pero lo vamos a seguir intentando En los próximos videos Si todavía no lo hiciste Suscribite a este canal Activa la campanita Para no perderte Ningún video Que siguen Muchas más aventuras En El Salvador Dos almas inquietas Y atrevidas Transitan la vida Van sin prisa Libres como el aire Que respiran Hakuna Matata Día a día Dos seres sencillos Karo y Santi Verso Subtitulado ¡Gracias!